A un tramposo como tú, que por día miente tanto Que prometía ser muy fiel, mientras me estaba engañando A un tramposo como tú, que aguanté por muchos años Pero un día me cansé, ahora escucha mi relato Él me besó, me acarició, hasta mi alma estremeció No me acordé, jamás de ti, en esa cama fui feliz Hace ya mucho no sentía tanto fuego Hasta creí que me quemaba todo el cuerpo Y mi amor me cuidó, muchas cosas me enseñó Me entregué y viví lo que por ti no conocí Ya no hay más nada de qué hablar Esta esperanza hizo el final Y con vergüenza creo que eso lo tirás Con la misma moneda que pagué infeliz Ahora vas a saber lo que es ir por ahí Y que se rían de ti, que se burlen de ti Y que te hagan la seña con los dedos así Con la misma moneda te pagué infeliz Ahora tienes la marca y me la debes a mí Solo lastimadas, como tonto lloras Pero vete y es tarde, que me vas a buscar Infeliz Él me besó, me acarició, hasta mi alma estremeció Yo no me acordé jamás de ti En esa cama fui feliz Hace ya mucho no sentía tanto fuego Hasta creí que me quemaba todo el cuerpo Y mi amor me cuidó, muchas cosas me enseñó Me entregué y viví lo que por ti no conocí Ya no hay más nada de qué hablar Esta esperanza hizo el final Y con vergüenza creo que eso lo tirás Con la misma moneda que pagué infeliz Ahora vas a saber lo que es ir por ahí Y que se rían de ti, que se burlen de ti Y que te hagan la seña con los dedos así Con la misma moneda que pagué infeliz Ahora tienes la marca y me la debes a mí Solo lastimadas, como tonto lloras Pero vete y es tarde, que me vas a buscar Con la misma moneda que pagué infeliz ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!